Una cámara de seguridad captó el ingreso de un delincuente a una ferretería. Esto sucedió en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manavita. Las imágenes permitieron la captura del sospechoso y la recuperación de lo que se había robado. La acción inicia a las 4 y 25 de la madrugada de este lunes, con el arribo de estos dos sujetos. Ambos descienden de la bicicleta, pero quien se mantenía al volante se retira del sitio en solo segundos. Es entonces que el perpetrador permanece sentado por un momento en el exterior del local. Luego, ya sin moros en la costa, inicia la escalada. El tipo estuvo al interior del establecimiento por cerca de 22 minutos. Luego de estos, se observa caer una bomba eléctrica y segundos después, la gorra del delincuente. De inmediato, el tipo comienza a descender. Se echa al hombro su preciada carga. Y desaparece del sitio sin percatarse que todo su accionar estaba siendo grabado en video. Escalando la pared, ingresa al interior de la misma, donde se sustrae un artefacto. Para acto seguido, pues, salir del local y llevarse con rumbo desconocido. Ya por la mañana, al llegar, los dueños del establecimiento se percataron del faltante y dieron aviso a la policía. Al revisar las cámaras, lo percatamos de que el individuo se había introducido dentro de la parte superior de la casa. Bajó por la escalera y se encontró un motor que estaba allí porque era de un cliente y se lo llevó. Lo estrepó y lo arrojó por la ventana. Tras revisar las imágenes, los uniformados realizaron algunas gestiones de inteligencia y en poco tiempo localizaron al pillo. Horas después, se recuperó el artefacto sustraído que, para variar, ya había sido comercializado. Con las características dadas, ¿no es cierto?, y como referencia un tatuaje que presentaba en la pierna. Con estos antecedentes, se difunde la información a las unidades asignadas, pues, y empieza la localización ininterrumpida. Y es así que en horas de la madrugada del día de hoy, pues, se logra la detención. Afortunadamente, los dueños de la ferretería recuperaron lo robado y el delincuente quedó a órdenes del fiscal de Portoviejo para la respectiva audiencia de formulación de cargos, informó Ítalo Ruiz.